voy a enseñar cómo preparar una tostada de verdura para se pueden usar para la semana santa también vamos a ponerle el frijol más o menos así no tiene que ponerle mucho y la gusta poner repollo tiene limón y también tiene sal el gusto qué pasó ok y también le vamos a poner lo que es la papa la papa las zanahorias y el jitomate y le vamos a poner la crema al gusto y yo le pongo también queso fresco queso fresco y claro mi salsa ok buen provecho y 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